Mano arriba, por favor, mano arriba, por favor, mano arriba, póngasela aquí en la garganta donde estábamos, vamos a la cuarta parte. Y esto viene subiendo, 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 subiendo y llega, uff, hacia arriba. La mente, la trascendencia, la evolución. Elevando. Tú tienes la capacidad de subir la barra de tu vida. Tenía una reunión justo antes de venir para acá. Gerente general de una empresa, obviamente no voy a decir dónde. Una sesión. Personal. ¿Cuál es la sesión? Mi hijo de 14 años no hace lo que yo le digo. Dice, coño, pero si es igualito a ti, abuelo. A ti te dicen que hace, que es analógico, y tú no lo haces. ¿Qué tú esperas? Ese peladito es tu mejor maestro, si te está dando tu propia medicina. Y hasta que ese man no cambie, el niño no va a cambiar. No importa qué le diga, ustedes saben que todos aprendemos por ejemplo, ¿verdad? Solamente por ejemplo. ¿Quieres vivir mejor? Dale el ejemplo al de al lado. Ayuda a una persona a crecer, esa persona te va a amar el resto de su vida. Dale el ejemplo a la persona a crecer, esa persona a crecer, esa persona a crecer. ¡Suscríbete!